Le cuento que el Instituto Nacional de Formación Docente desarrolló una ponencia sobre el aprendizaje acelerado basado en video a través de intercambio de experiencias con profesionales de la Universidad de Chile. En el marco del convenio entre el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Docente y la Universidad de Chile para el Diplomado de Educación y Democracia y el Proyecto de Transferencia Tecnológica, fue desarrollada la ponencia sobre el aprendizaje basado en audiovisuales, la cual le subo a cargo del comunicador chileno Ricardo Núñez. Pude exponer acerca de ciertas particularidades que tiene el trabajo del video y del audiovisual en los entornos de aprendizaje virtuales, a través de lo que conocemos también como e-learning, pero también en otras circunstancias de trabajo, incluso el trabajo presencial. Este modelo, que es un modelo que creamos, que se llama un modelo BELDA, este modelo permite la integración de procesos sistemáticos de diseño de estructuras de trabajo audiovisual para este tipo de entornos, porque existe muy poca literatura y existen experiencias que podemos sistematizar a través de un trabajo interdisciplinario. La visita de ellos consta de trasladar el diplomado de la plataforma que tiene la Universidad de Chile a la plataforma del Instituto de Formación Docente, para que desde acá lo desarrollemos. Es decir, tengo la experiencia emocional con el tiempo. Este intercambio de experiencias permitió a los docentes adquirir conocimientos sobre el modelo que se implementa en Chile a través del video, la que podría implementarse en el país. En esta extensión que ocurre ahora en el 2019, dejar la mayor cantidad de competencias en el equipo de aula virtual para que puedan desarrollar nuevas ejecuciones de este primer diploma que ocurrió, que se elaboró en Chile, se estructuró en Chile y ahora dejar las competencias instaladas para El Salvador, para que puedan tanto replicar esta experiencia, aumentarla con todo lo que significa el trabajo de un entorno virtual de aprendizaje, que es un entorno digital, y junto con eso puedan también fortalecer las competencias y el equipo que tiene el INFOD para seguir desarrollándose hacia el futuro en otras iniciativas de formación de formadores en entornos digitales. Lo que queremos hacer es, también como institución formadora de docentes, involucrar más la parte de los recursos audiovisuales. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos con una población de diversas edades, entonces tenemos que adecuar muchas veces los contenidos y los recursos audiovisuales son un plus, digamos, para esos procesos de formación. Las plataformas tecnológicas, basadas en el modelo en estudio, permitirán a los docentes y estudiantes tener mejores herramientas para el aprendizaje. Los recursos didácticos, ahora audiovisuales, son parte importante, porque le permiten al estudiante comprender mejor el contenido. Obviamente si está muy bien editado, para todo eso se requiere tiempo, se requiere un proceso de diseño, no solo de la parte audiovisual, sino que de la parte pedagógica también. Es un trabajo en conjunto que se realiza. En esta actividad participaron docentes de la Universidad de El Salvador y la Universidad Francisco Gavidia, que ya brindan formación profesional a distancia a través de las plataformas virtuales a los salvadoreños. Una exigencia que requiere cada vez más nuevas estrategias para mejorar la calidad educativa.